Bien, si quieres tener unos abdominales brutales, genial, entonces quédate en este video. Vamos a hacer abdominales, acuéstate boca arriba, vamos a hacer las bicicletas con rotación, exacto, donde hay coordinación, o sea, pa, 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 bien, y esto cruzado, sin que el mentón llegue al pecho, ya, ven, miren por ejemplo, esta rotación que él hace. Aquí por ejemplo estoy trabajando, sube un poquito más la pierna, eso es, aquí estoy trabajando todo el recto abdominal y también estoy trabajando los oblicuos, ven, eso es, baja y subes otra vez, solo separando la escápula de la colchoneta. Ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido, ya, bien, eleva las piernas y que la pierna no choque al piso ahora, ya, las piernas al aire, eso es, coordinación, eso es, bien, aquí en este ejercicio quiero que hagan 15 repeticiones por lado. 1, 2, 3, 4, 15 repeticiones, una vez que hayan terminado las 15 repeticiones, baja Joaco, para, pones las manos aquí a la altura del glúteo, ahí, exacto, y vamos a hacer las flexiones de rodillas, flexiones, ahí, y jalo acá, jalo lo más que puedo, y bajas, sin que los pies choquen al piso, un poquito más rápido. Aquí también voy a hacer 15 repeticiones, bien, baja la cabeza, baja la cabeza, eso es, dale, dale, bien hecho, eso es.